Rubén, conclusiones, supongo que pocas en un partido como el de hoy, ¿no? Sí, bueno, a ver, pues sirve para lo que sirve, evidentemente no como estímulo para el equipo, pero sí para ver chicos que vienen desde abajo, conocerlos, verlos en partido, pues con un rival de tercera división y a partir de ahí, pues equilibrar el volumen de minutos con respeto al partido del Burgos en Antonio Moreno, en Raúl y en Néstor, ¿no? Básicamente. ¿Qué te han parecido esos chicos que han estado a prueba? Bien, a ver, no es fácil venir aquí, pues jugar con compañeros, pues con los que ni tan siquiera se han entrenado, pero al final es algo que tienen que aprovechar para exponerse, ¿no? Para, sin estar demasiado condicionados a nivel conceptual, soltarse y demostrar lo que es cada uno, ¿no? En ese sentido, pues me han gustado, repito, los chicos, los jóvenes y los que están a prueba, pues evidentemente, a ver, no es un partido que sirva como referente, dado ya te digo, pues cómo es, cómo se afronta y con quiénes se compiten. La semana que viene tres partidos, no sé si vas a intentar también ese mismo reparto de minutos o similar. Evidentemente, ahora mismo hay 12, 13 jugadores de primer equipo y yo no puedo jugar la semana que viene tres partidos, eso está claro. ¿Está alguna llegada cerca? ¿Algún fichaje cerca? Sí, hay cosas ahí para hacerse, puede ser cuestión de que sea mañana, de que sea pasado, estamos pues tanto valorando incorporaciones como cesiones por parte de clubes y yo espero que, pues, lleguen entre esta semana y la que viene, pues haya varias novedades. ¿Con este chico, con Alex, habéis tomado ya alguna decisión? Hoy quedamos en exponerle, pues, lo que pensamos y en ese sentido, pues, es un chico que a mí me ha sorprendido, ¿no? Para bien y el partido de hoy, evidentemente, pues, tampoco puede ser con referencia, ¿no? Pues para determinar si sí o sí o si no. ¿Entonces no vas, es para mañana? Bueno, la verdad es que, a ver, a mí es un chico que me gusta, pero las connotaciones, pues, son otras. En ese sentido, tienen que llegar más jugadores en esa posición. Yo no tengo ningún inconveniente en que se quede, ahora bien, su rol, pues, no sería protagonista. Protagonista.